Recordando a los Combos Nacionales de Panamá Quisiera saber ¿Dónde está ese amor? Que necesito yo Eso que está en mí Que no está En tu voz Mi gran amor En tu mirar feliz Yo no sé por qué Siempre pienso en ti Tal vez será porque En mi corazón Ya no habrá Otro amor Mi ilusión Siempre serás gol Yo no sé por qué Yo no sé por qué Lo que siento yo Y entonces entenderás Cuánto hay en mí Oye amor Ven aquí ¿Dónde está mi ilusión de amor? Oh, baby Recordando a los Combos Nacionales de Panamá ¿De acuerdo a los Combos Gracias.